es una revolución cubano que se gana la lotería un millón de pesos de la época era un guajiro contra adentro de la sierra maestra y no conocía la civilización dice no no yo con estas plantas yo tengo que disfrutar por todo lo alto me voy para allá para hotel nacional el mejor hotel de cuba así arrancaba y entonces llega al hotel nacional se hospeda pide la subpresidencia la más cara entonces para llegar arriba imagínate se queda asombrado con todo aquello no conocía ese lujo de la cosa entonces está así en la habitación y le damos por ir al baño no conocía eso porque el baño pero ve el agua en la taza dice esto es para la base a la cara se lava la cara en mi necesidad ya la tengo para la habitación una media y hecha aquello en la media pero aquello está un poco líquido y entonces abre la ventana y que no viene nadie para coger impulso para tirar la media para la ventana empieza a un poquito líquido y tenía un huequito a la media y lanza ya la media vacío y todas las paredes llenas de toda la porquería entonces así rápido toca el timbre llama el camarero dígame 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 te doy 50 pesos para que tú me limpie toda la mierda de toda la pared y dice el camarero sí y yo te voy a dar 100 para que tú me digas que me pusiste el culo para cagar de esa manera